Bueno, empezamos la presentación. ¿Qué caudal mínimo es el que necesitamos para controlar las heladas? Más o menos nos manejamos entre 1,1 y 1,4 milímetros por metro cuadrado hora o 11 a 14 metros cúbicos por carayola. ¿Por qué manejamos diferentes caudales? Por tipo de helada y sobre todo por temperaturas mínimas que podamos llegar. En el caso de 1,4, de 1,5 y en el caso de 1 milímetro, pero más o menos son los milímetros que nos vamos a mover. Sí que es cierto que estamos trabajando con unos equipos nuevos que podemos bajar un 20% más el agua, pero bueno, están ya fabricados, pero requiere tener dos o tres años en funcionamiento para poderlo sacar ya y comercializar ya.